Costa Rica necesita contar con información precisa sobre la cantidad y características de los espacios públicos existentes en todo el territorio nacional y así poder procesar esa data para la elaboración de una política pública adecuada y una certera planificación urbana atendiendo acuerdos internacionales enmarcados en la Agenda 2030. El objetivo 11 de esta agenda establece lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, para lo cual una de sus metas es que en el año 2030 se proporcione acceso universal a zonas verdes y espacios públicos, en particular para las mujeres y los niños, las personas mayores de edad y las personas con discapacidad. La toma de decisiones basada en datos es fundamental para el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y para la política pública que se desarrolla. Por eso este instrumento de mapeo participativo de espacios públicos es fundamental. Esperamos contar con la colaboración de los y las ciudadanas y con esta información posteriormente el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos consolidará en una sola capa esta información, adicionar información que nos aporten las municipalidades y otras fuentes. Posteriormente tendremos un mapa que compartiremos con las municipalidades, estas las revisarán, lo validarán y a partir de ahí tendremos el mapa oficial de espacios públicos que será publicado en nuestra plataforma GeoExplora. En ese contexto, entre octubre y noviembre, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos estará realizando un mapeo de dichas áreas, para lo cual solicita el apoyo de la ciudadanía y de las municipalidades. En ese sentido, se desarrolló una herramienta a la que las personas podrán acceder desde la plataforma de datos GeoExplora más i en la página web del Ministerio de Vivienda. Ahí las personas podrán llenar un sencillo y corto cuestionario respecto a las características del espacio público que quieren visibilizar, indicando su ubicación y subiendo una foto.